Buenos días, empezamos Bodengo 1 y 2, para el Bodengo, para aquí la tropa y para abajo. ¿Quieres rap en los palcos? Venga Darío, dale, dale Darío. Más el S steeds fiar. ¡Oh, pero comenzamos! ¡Gracias! No es que haya acabado el barranco, es un tramo sin interés, es mejor salir a la carretera y patear por la carretera, por el río, pero no te hace nada, para volar, no, 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 aquí empezamos el bodengo 2, el bodengo, el tramo 2 ¡Vamos para atrás! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! el puente romano y final del tramo por ahí Armando resbalándose y se acabó Jodengo 1 y 2 final